Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un novio para el canal. Hoy les voy a enseñar lo que sería el Dreadback o como la gente le dice, el parlante patrón, chicos, que sería básicamente esto. ¿Qué ha cambiado, chicos? Antes era muy fácil, eso lo era con el R1 y ya retrocedidas, pero ahora, chicos, hace como un cambio de control de orientación, chicos, para hacer el R1. Así que les voy a enseñar cómo hacer el Dreadback. Básicamente, lo único que tienes que hacer es apretar L1 y R1 a la misma vez y al lado que vayas con el análogo te vas. Básicamente, te vas con el análogo donde tú quieras. Si estás en el medio y quieres ir para atrás, análogo para atrás, R1, R1 y ya sería, chicos. Ahorita estamos con Messi, chicos, que obviamente es habilidoso y todo lo que quieran, pero chicos, para que haces el Dreadback, básicamente, apretamos. No podemos estar, obviamente, parados. Tenemos que seguir L1, R1, a la derecha. Seguimos. Vamos por acá, a la derecha. Seguimos, seguimos. L1, R1, a la izquierda. Uy, no me salió. Ahí está, a la derecha, a la izquierda. L1, R1, a la derecha. L1, R1, a la izquierda. Es básicamente, chicos, es L1, R1 y el de moverse nuevo, el de moverse y ya sería, chicos. Y bueno, voy a enseñaros unos bolitos con el Dreadback, que para mí es una jugada muy importante para el FIFA. Por eso, o sea, yo me había asustado yo también si el Dreadback o el parante de pateas ya no existía. Pero nada, chicos, acá les dejo el tutorial. Si les ayudó, obviamente, suscribirse, dejar un like y nos vemos en la próxima. Así que chicos, no se olviden. L1, R1 y pateas chicos. Nada más, chicos. Así que nada. Cuídense y nos vemos en la próxima.